14 minutos faltan para las 2 de la tarde. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Y comenzamos de inmediato con aquello que adelantábamos en los titulares, porque el cuerpo técnico y dirigentes de la Copa Davis revisaron el gimnasio La Tortuga de cara al evento deportivo que se va a disputar en el mes de julio en Talcahuano. El suelo de la cancha del recinto deberá ser modificado con arcilla. Vamos a conocer más detalles de esto en el siguiente reporte preparado por el periodista Oscar Valenzuela. Claro, porque ya es un hecho. El Coliseo de la Tortuga va a ser la sede que albergará la próxima versión de la Copa Davis en nuestro país entre el 16, 17 y 18 de julio va a ser este torneo internacional que se disputará acá en Talcahuano. Hubo, por supuesto, palabras de las autoridades y también preocupación por lo que va a ser la cancha acá en este lugar, porque esto no es una cancha de arcilla, obviamente, y hay que prepararla para que los tenistas nacionales puedan jugar acá en este lugar. Los invito a que pasemos de inmediato a escuchar las palabras, en este caso, del presidente de la Federación de Tenis y también del alcalde de Talcahuano, refiriéndose precisamente a la cancha acá en el gimnasio La Tortuga. Las condiciones están dadas. Es importante que la cancha quede bien, por eso hemos traído a la persona a cargo de eso. y este gimnasio tiene las condiciones mundiales para hacer Copa Davis, de verdad, muy, muy buena. Van a hacer algunas remodelaciones, los camarines que no hemos pedido, alguna sala de descanso, pero de verdad el lugar se presta y ojalá nos vaya bien aquí para que se establezca como una cava, quizás, la tortuga. La cancha tenía que tener dos alternativas, dos soluciones. Una, las medidas que las tiene, y la otra es hacer sobre esto una cancha de arcilla. Chile es un país que juega en arcilla. Contra México tenemos que poner arcilla, ellos son expertos en cancha rápida. Siendo arcilla, que quede bien a nivel de mar, el capitán nos ha dado la autorización porque para nosotros la parte deportiva es súper importante. Por eso, para mí era absolutamente necesario que viniera Nicolás y que nos dijera, ok, vamos, y eso fue lo que hizo Nicolás hace cinco minutos. Bueno, lo primero era justamente esta visita, que nos dieran el visto bueno, así que ya tuvimos una reunión, la dirección de construcción es nuestra, con don Sergio Elías, que es el mandatado por parte de la federación para el desarrollo del proyecto de la cancha, así que ya esto partió en términos de las ideas y ponerse de acuerdo acerca de las formas como construirla. Habíamos hecho un sudamericano de patinaje artístico acá, cancha nueva, pero pasó lo que pasó, espero que esta vez no ocurra nada normal y la naturaleza nos ayude a mantenerlo por largo tiempo, este gimnasio. También llegó hasta acá el capitán del equipo nacional, ¿no es cierto? Nos referimos al destacado tenista nacional, Nicolás Mazú, doble medallista olímpico, que estuvo acá en la zona, estuvo revisando las instalaciones, revisó todo el coliseo de la tortuga, lo recorrió, estuvo también con las autoridades, compartió con ellas y también recorrió no solo la cancha, sino que también la parte de las galerías, las oficinas, para revisar que todo esté en orden para que los jugadores puedan rendir al 100% en su rendimiento. Pasemos a escuchar lo que indicó el vampiro, Nicolás Mazú. Venir para acá era ratificar que era una posibilidad de poder jugar acá y bueno, como es lo que te digo yo, yo pido una cancha de arcilla, que esté en buenas condiciones, buenas instalaciones y el resto se lo dejo a las autoridades. A ver, nosotros en Santiago jugar en julio es difícil por el tema de la lluvia, no hay canchas techadas, digamos, muchas opciones donde podamos jugar, entonces el riesgo de la lluvia es muy alto. Siempre se barajó la opción también de jugar en el norte, porque obviamente el clima es mucho mejor, y bueno, y salió la oportunidad también de jugar a Cantalcahuano, así que bueno, siempre barajando las mejores opciones. Siempre en Chile hemos dicho que necesitamos más estadios, más canchas para poder movernos más, también masificar el tenis también, no solamente en Santiago, sino que en regiones. Pero como te digo, yo vengo acá a ver las instalaciones, si se podía hacer una cancha de arcilla, ver la reglamentación de todo, y bueno, ahora como te digo, el resto se lo dejo a las autoridades. También hubo palabras por parte del Intendente, porque recordemos que el Coliseo de la Tortuga tuvo que ser reconstruido, una inversión de más de 1.200 millones de pesos que se tuvo que realizar para recuperar este recinto deportivo a su plenitud, y que tiene un aforo que alcanza las 5.200 personas, lo que podría llevar a pensar que va a ser una verdadera caldera este recinto deportivo cuando Chile juegue sus partidos ante México en julio próximo. Pasemos a escuchar las palabras del Intendente Rodrigo Díaz. La noticia que está dando tanto el presidente de la Federación de Tenis como el alcalde habla de cómo vamos a poner en marcha, cómo vamos a inaugurar el gimnasio La Tortuga. Aquí se han invertido 1.200 millones de pesos por parte del gobierno regional como parte del proceso de reconstrucción. Y esa reconstrucción que permanece y que seguimos ejecutándola durante el gobierno de la presidenta Bachelet, aquí tiene un punto alto, y el punto alto es que vamos a realizar entonces este partido de la Copa Davis, que es congruente con parte de la vocación que nosotros teníamos y con la identidad de la región. Esta es una región que ha estado acostumbrada a hacer grandes espectáculos deportivos y que aspira también a traer mucha gente a que venga a disfrutar de nuestra riqueza y de nuestro patrimonio. Este evento que se va a realizar en vacaciones de invierno va a permitir traer gente a la región, va a permitir activar la economía y va a mostrarle a Chile y al mundo cómo esta comuna de Talcahuano y la región del Bío Bío se han levantado al terremoto del 2010. Para ya ir terminando, los dejo con la cámara de Alejandro Farías para que pasemos a ver, a conocer cómo está este recinto deportivo, La Tortuga, completamente remodelado, con butacas. Ya se dejó de lado la banca de madera, que permitía incluso mayor capacidad pero también a un mayor riesgo de la seguridad. Todo esto para albergar eventos deportivos que sean de calidad internacional. Por lo mismo también ya se está revisando toda la seguridad junto también al alcalde y también la gobernación de Concepción y un recinto completamente remodelado como se puede ver en las imágenes. Por supuesto, vamos a estar muy atentos a lo que sea el desarrollo de este torneo internacional y los dejamos precisamente con esta imagen del Coliseo La Tortuga.